Examinando las escrituras diariamente. Domingo 2 de Abril. Si alguien ama a Dios, éste es conocido por él. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 3. ¿Cómo servir mejor a Jehová? Cuando Jehová ve que lo queremos tanto, su cariño por nosotros también crece y la amistad que nos une se hace más profunda. Ahora bien, si queremos que Jehová sea nuestro amigo de verdad, es indispensable que estudiemos con la intención correcta. Jesús dijo, esto significa vida eterna. El que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste Jesucristo. Es verdad que la Biblia nos enseña muchas cosas nuevas e interesantes. Sin embargo, como dijo Jesús, nuestra intención debe ser conocer mejor a Jehová. Si conocemos bien a Jehová, no nos preocupará que algunos pasajes de la Biblia sean difíciles de entender. Jehová, no nos preocupará que algunos pasajes de la Biblia sean difíciles de entender. Gracias. 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 Gracias.